A la Escuela de la Felicidad vamos a Llegar Practicar Divertirse Experimentar Superarse Imaginar Qué valores llevamos en la mochila Compañerismo Miradar positiva Cooperación Creatividad Motivación Empatía En la Escuela de la Felicidad estudiamos Canto Tolerancia Las lenguas Las cocinas del mundo La música Esport En la Escuela de la Felicidad tenemos clases De 10 a 11 De 1 a 3 de la tarde Por la mañana De las 6 de la tarde a las 12 de la noche Por la tarde noche Un día cada dos Los profesores son Divertidos Graciosos Alegras Un poco tontos Entusiastas Simpaticos Los alumnos son Solitarios Creativas Tolerantes Respectuosos Inteligentes Manubos Manubos Al manifiesto de la Escuela de la Felicidad Celebramos todos los cumpleaños Está permitido equivocarse Nunca dejamos de soñar Nos gustan las diferencias Estamos siempre de buen humor Tenemos ganas de ir a la escuela Nunca En Doró Clé Cidia Cidia Batyajar Todo idiomas Gracias.